El Tribunal Supremo Electoral pretende comprar brazaletes para todas las juntas receptoras de votos que se integran por secretarios, vocales y alguaciles. Esto para identificarlos. Los 198 mil brazaletes son de polietileno y tendrán impresos el nombre de los cargos. 49 mil 500 se serán con la leyenda vocal, 49 mil 500 con la leyenda secretario y otros 49 mil 500 para alguaciles. El Tribunal Supremo Electoral estará dispuesto a gastar entre 90 mil y 900 mil quetzales para la compra de dichos brazaletes. La ley permite al Tribunal Supremo Electoral hacer compras sin licitar en montos desde 90 mil hasta los 900 mil quetzales. Se estima que se pueden implementar más de 22 mil 500 juntas receptoras de votos. Esto sin contar las que se juramentarán para las elecciones en el extranjero, específicamente en las cuatro ciudades de Estados Unidos, las cuales se definirán cuando el padrón sea depurado.